¿Qué ha tenido en cuenta tres elementos importantes que tiene el éxito en cualquier dramatizado? Buen guión, buen director y un buen elemento. Cuando tiene esas tres cosas, es difícil que las cosas caigan. Y ustedes están siendo muy cuidadosos. Claro, ¿por qué sucede? Porque son, primero que todo, actores. Actores que han devenido productores, que han devenido directores, pero eso hace que también su pensamiento esté en el punto exacto que es la canción. El atractivo que tiene el Crimenes de Miami para mí es, primero, los textos que están creándose y que para los actores cubanos y los directores cubanos que estamos acá son temas bastante novedosos. Pero sobre todo el atractivo que tiene es la calidad de dirección y actuación. Claro, porque tú confías mucho más en un tipo que conociste en Cuba que en tu propio disco. O marido. Tú lo que eres, tronco, egoísta. Oye, ya me voy a la mierda, coño, que te voy a sacar los dientes para afuera. Es de estos hombros. Respetame, que soy tu padre. Me voy para el carajo. No voy a seguir discutiendo. Yo siempre me pongo en la posición de aprender. Yo siempre estoy aprendiendo de todo el mundo. De todo el mundo. Y cuando me encuentro con personas buenas que lo que están es como la esponja, cogiendo toda la experiencia del mundo, yo soy feliz. Tenemos que tener en cuenta también a un gran amigo que yo respeto y admiro mucho, que fue el que nos dirigió en Prímenes en Miami, Cacín, que había compartido con él como actor. De hecho, habíamos hecho, la primera novela que hicimos fue El eco de las piedras. Si tuviera un vecino, solo un vecino del caudal ocioso de la caja del caudales de la Casa Santa Cruz, ¿tú no lo invictirían en un libre comercio? Cacín, como director, fue una cosa así que me fascinó. Me fascinó estar bajo su éxida. Yo creo que ese texto lo mejor que tiene es que es el dolor de muchos cubanos. De las tantas injusticias que durante tantos años se han estado cometiendo. Y cuando tú lo abordas, desde el punto de vista más humano, más sentido, más de me pasó en la piel, me pasó en la sangre, me pasó en el corazón. Tanta destrucción de familia, tanta destrucción de sueños. Y cuando eso sucede, hay un extra. Y entonces uno lo que tiene que hacer es agradecer la posibilidad de interpretar una escena como esa. Y luego, cuando tu padre sale de la prisión, pues, se da cuenta que esos mismos chivatos y comunistas estaban haciendo negocios con los extranjeros, comiendo en los restaurantes y pagando con dólares. Y esos mismos chivatos y comunistas son los que tienen los negocios en Cuba mientras que el pueblo se muere de hambre. Y esa gente no tiene ni medicina. Y esos mismos comunistas y chivatos se dan la gran vida de los capitalistas. Pero sin doblar el loco. Arriba del pueblo. Cuando yo vine para acá, para Miami, yo vine con la perspectiva de tener una vejez tranquila. Había hecho, creo que una carrera bastante, 42 años, es bastante tiempo. Y había hecho cosas de las cuales me sentía bien satisfecha. Vine a tener una vejez tranquila, a trabajar en lo que fuere. No le tengo miedo al trabajo, ni ningún trabajo me demerita para aquellos que no entienden lo que es reinventarse, que lo entiendan ahora bien. Y el regalo que ustedes me han hecho con Pionil es disfrutar de lo que más me gusta hacer. A mí me encanta actuar. Yo vengo de una familia que no hay un actor en esa familia. Yo soy una guajira de Ciego de Ávila que nunca soñó con ser actriz. Y de repente descubrí la actuación y dije, esto es lo que yo quiero ser a los 17 años. Y tuve la fortaleza y el coraje de en contra de todo ser lo que yo quería ser. Porque los cubanos somos muy solidarios y porque a los cubanos les gusta lo que hacen los cubanos. Entonces tienen que ver lo que hacen los cubanos aquí. Ya está bueno ya. Entonces cuando me decían te voy a ti noche, te voy a irnos. Pionil, señores. Vamos, actualícense. Descubre el mundo de entretenimiento que te espera en Pronir TV. Suscríbete y empieza a disfrutar de contenido exclusivo. ¡Suscríbete y empieza a disfrutar!